Hola amigos de Soy 502, hoy nos encontramos en la Universidad del Valle, donde decenas de jóvenes se encuentran preparándose para el proceso electoral 2015, pero vamos a escuchar que opinan ellos sobre este tema. Yo siento que estoy haciendo algo para mi país, estoy ayudándolo a cambiar. Vengo a empadronarme. Pues la verdad me parece que es una buena idea, porque la mayoría de la gente que es como que primer ingreso, no quiere ir a votar y pues como que esto hace que la gente quiera más, porque es como que algo más fácil, no tienen que averiguar, porque hay un montón de niños que todavía no saben dónde tienen que ir a empadronarse. Es deber como ciudadano emitir el sufragio y votar, conocer las opciones a candidato presidencial, entonces es una gran ventaja tener aquí y poder empadronarnos en la universidad, entonces pues aprovechar la situación. Pues realmente me parece que hay muchos y está pasando mucho problema, creo que Guatemala debería de poner realmente solo 3 o 4 candidatos para que no sea tanta variación entre la gente. Pues debido a las situaciones actuales, creo que es más importante, o sea es muy importante que todos nos unamos para votar, ¿verdad? La verdad es que no, no estoy convencido por ninguno de los candidatos actuales, pero es una cuestión que se tiene que estudiar mucho más a profundidad, ¿verdad? Porque por el momento pues no hemos tenido todavía acceso a los debates y todas esas situaciones, entonces tenemos que seguir esperando el proceso electoral. Las actuales propuestas no están siendo totalmente esclarecidas porque no nos dan una totalidad de cuál es su programa, ellos solo nos ofrecen una idea vaga de qué proponen. La mayoría de los candidatos no ofrecen cosas buenas. Siento que Guatemala se está identificando y se está dando a conocer de que ya no quiere más manipulación de parte del gobierno y que es algo bueno para como que involucrar a más pueblos. Estamos viviendo momentos difíciles. También es importante destacar que estamos viviendo momentos históricos porque podemos darnos cuenta de que la vicepresidenta renunció bajo protestas del pueblo y fue una protesta pacífica, cosa que no pasa en mucho tiempo. El voto nulo es algo que se debe analizar también bastante porque puede ser un método de protesta, como decir no estoy convencido con ninguna de las propuestas que me ofrecen, pero también es algo como un arma de doble filo, puesto que aunque de mil no voten 999, si uno vota, pues ese va a ser el que va a elegir el presidente de los otros mil. Entonces es algo que se debe estudiar bastante, la verdad. Nosotros como parte del proyecto Candidatos, elaborado por Global Shapers Guatemala y Red Ciudadana, en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral, estamos realizando estas jornadas de empadronamiento en todas las universidades con el objetivo de lograr que más jóvenes se empadronen y puedan participar en el próximo proceso electoral que está en septiembre. Pues hemos estado ya en la Universidad del Istmo, estuvimos los dos últimos días, hoy estamos iniciando la jornada en la Universidad del Valle, se termina hasta el día de mañana, todas las jornadas duran desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y próximamente pues vamos a estar en la Universidad Francisco Marroquín, donde van a poder llegar estudiantes de la Universidad Galileo y estudiantes de ahí a empadronarse. También vamos a estar en la Universidad Rafael Landívar, la última semana de mayo y el objetivo es que los jóvenes puedan empadronarse de una manera fácil, de una manera rápida, saliendo de clase, camino a su casa, ¿verdad? ¡Gracias!